Hola, hola mi linda gente, como se encuentran amigos, como están por ahí pues, contarles pues que ahorita venimos de pescar con botellas, queremos que vean ahí pues la belleza de plateada que ha caído con esta hermosa botella, miren, esta botella es grande, miren amigos, estaba a la mitad de pura plateada descogida, dándole gracias a Dios pues porque tenemos la oportunidad de enviarles un videito agarrando con botella al pescado, quiero que sepan que este pescadito va a llegar esta, va con dirección a Maryland, Virginia, hasta allá va a llegar ese pescadito si el señor lo permite, porque es para un amigo va, para un amigo que nos pidió, que le mandaran pescadito, porque ese pescadito sea ya rico allá en la usa, va, si, revuelto con huevo, es una chulada, fíjense amigos de que todo aquel que me dice este, si, me dice algún amigo queremos comer chimbolitas de ahí, de ese lugar, pues yo en el nombre de esa persona pesco y hay muchos que sí tienen suerte, muchísimos, lo sentimos súper alegres amigos, porque fíjense que como les repito, me dieron deseo de ir a poner una botella amigos, y miren la belleza que cayó, miren, se ven ya mí, si, miren ahí van saliendo de la, cayendo el guacalito, miren nomás, lo bonito es que no se molesta tanto uno para agarrar pescado de esta forma, y como siempre que hacemos es el, el intento de iros al rey yo, siempre que algún amigo nos dice queremos comer pescadita, don Willow, a nosotros los encanta la pescadita, pues yo le doy gracias a Dios, porque hoy luego, se va a ir un hermano, vamos a tener la oportunidad amigos de mandarles pescaditas a ese amigo, y así pues, con la ayuda de Dios, viene el invierno, a donde vamos a agarrar ricas chimbolitas, para mandarle a cualquier otro sector, desde allá, pues bendiciones a cada uno de ustedes, cortarle que pueda andar adentro del agua, pues me arde mucho los ojos, porque hay que ir a poner la botella al asiento de la poza, y así es, y entonces, Chinita, un saludo para todos los amigos, gracias por el apoyo que los brindan, y esperamos siempre los apoyen en todos los videos, está alegre va, porque el amigo allá, pues, se va a saborear unas ricas pescaditas, gracias allá a Milen, familia, miren amigos, y ya vamos a ir a ver la otra botella Chinita, que está en lo más hondo de la poza, contarles amigos, de que acá, pues, en este río, no deja de caer pescadito en botellas, miren, es que aquí, lo importante es echarle ganas, para hacerle llegar pescadito a este amigo, muy importante, echarle ganas a la vida, echarle ganas a la, a la buscada del pescado, y más tarde amigos, los vamos a ir, a ver si conseguimos más, ya me voy de regreso, Yasmin, a poner la otra botella, a ponerla de regreso, porque, tengo que dejarla un buen rato, y acá tenemos el concentrado, miren amigazos, aquí tenemos el concentrado, para echarle la botellita, miren, vamos a ir a volverla a poner allí mismo, porque está bueno, de esto ahora en adelante se ha puesto buena la pesca con botellas, y esperando, pues, se haya de mucha alegría al ver un videíto de estos pues, y ahorita vamos a ir a asumirla al mismo lugar, venga, ya tenemos el concentrado acá amigos, lo tenemos que hacer es esto, solo lo ponemos así, y cuando ya se llena de agua, pues lo vamos a dejar al asiento de lo más hondo de la poza, para que sigan cayendo amigos, porque, la misión es agarrar un buen puño para mandarle a este amigo, saludito a ese amigo que va a disfrutar de las ricas chimbolitas, y a todos los amigos donde quiera que los van a ver, pues, saluditos, deseándoles que estén bien, pues, al lado de su bonita familia, y los deseos de nosotros como canal, pues, es que estén súper bien, vamos a ver si la volvemos a colocar al río, amigos, cuando se queden hasta el final, hasta el final del video, amigos, vamos a seguir adelante y vamos a ponerla, vamos a ver cómo es que la coloca, porque también nosotros hay que, tenemos que aprender a aprender a pescar de esta forma y con esto, pues, no va a estar haciendo fuerza con la atarraya, de ninguna manera tranquilo, todo va a salir bien y ya vamos a llegar a la costa, al río si, allá, por allá, se mira allá está cerca, acá está cerca el río, nomás unos 5, 3 minutos que hace tarde para para llegar el río, el río ya, este, si, contemosle a los amigos que el río lo tenemos mínimo, mínimo 50, tal vez 50 metros de ahí de la casa hacia el río porque se ve cerca, o sea que está cerca, pues imagínense, ¿dónde está la casa? allá, allá, se mira el techo allá está la casa, y el río está acá está cerca, vamos a ver de qué se trata a ver si lo sigue cayendo acá es donde la coloca acá la vamos a colocar la voy a colocar ya ahí va a quedar no, si son bromas imagínense, aquí yo me queja allá no adentro de la poza jodido vamos adentro de la poza y yo creída que ahí le iba a dejar no está adentro de la poza, mija aquí tenemos que meter la camisa porque no tenemos otra para ponerla cerca vamos vamos a ver si están de regreso acá lo que tenemos que hacer es llenarla de agua bien, llenita de agua ahora aquí se suma, mija voy a sumir a ponerla hoy le vamos a dar algo en los pachos porque para ver, experimentar suerte aquí en los pachos aquí tengo la otra, mija pero esta no tiene, creo esta es la otra, mija pero esta como la acabo de poner no tiene la vamos a poner en lo hundo esta se vira en lo profundo sí, porque es más grande el peligro es una nutria es peligroso me agarra una nutria me agarra una nutria me deja sin sin participar en la guerra vamos a ver que tal este río como pueden ver todavía tiene bastante agua y lo bueno que casi no se ensucia el río no, 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 esto está rico eso es lo bonito, amigo vivir a calor y a río porque si usted le da calor pues de voladita se viene a hacer un clavado y se le va la calor rápido se quita la calor contarles que está súper rica el agua súper rica y Amelie pues no está presente con nosotros porque ya andan listas porque van para la doctrina si vamos para las clases de confirmo la confirmación todavía no en eso estamos a ver aquí así es porque las dos y este año el 22 de diciembre de este año de este año bueno esa es la invitación para que vean el video si sigan escribiendo amigos recuerden que gracias a ustedes pues nosotros vamos con toda la fuerza hacia adelante así es y ahí estamos un besito y la Virgen los bendiga donde quiera que se encuentren y un saludito para cada uno de ustedes aquí estamos como como siempre para hacer los entretenimientos porque se diviertan vamos a hacer esto porque aquí andan muchos pero ustedes vamos a ver esto está rica el agua súper rica bueno pues bueno pues acá estamos muy rico está acá la orilla el río una gran frescura como también hay palos de almendro almendro hacen muchas sombras pues yo también ya estoy lista para ir a la doctrina voy a ir con todo ahí mi papá estamos estudiando para para la para la confirmación que la vamos a hacer hoy este año el 22 de diciembre creo ya están invitados va vamos a tener una sopa de garrobo una sopita de chimbolita le vamos a tener el que venga a pasear y así pues poniéndole sabor a cada video porque si le ponemos alegría a los videos yo sé que a ustedes les encanta la alegría como nosotros lo hacemos acá ustedes lo disfrutan allá donde quiera que estén pues así como lo despedimos este video con mucha alegría y siempre un sonrisa para ustedes saludos a todos y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos nos vemos en un próximo video